Cuba Esta cosa que siento Esto a mí me arrebata Yo me pongo contenta Al bailar chiquichaca No me vengas con cuentos Este ritmo te ata Lo mejor del momento Vamos a bailar chiquichaca Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Vamos a bailar chiquichaca Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Chiquichaca se colocó por la puerta Le solapo, la puerta de atrás Un permiso no reentra Cuando el tío mi abuela fue la cocinando Mi tía María la mando en la batea No quiero comentar Este ritmo ya está colándose en el barrio Está en los diarios, hay comentarios Todo el mundo en el solar está bailando No sé hasta cuándo Ahora el chiquichaca tiene blando Es la sangre cubana La que en ti se desata Yo me pongo caliente Al bailar chiquichaca Ven y mueve tu cuerpo Con dulzura mulata Todo el mundo se excita Vamos a bailar chiquichaca Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Vamos a bailar chiquichaca Vamos a bailar otra vez Este ritmo me arrebata Desde la cabeza a los pies Luces, cámara, acción Empezó la fiesta Si tú quieres bailar Ven pa' acá que esto no cuesta Traigo un ritmo nuevo Suavecito, bien sencillo Pa' que tú lo goces Lo saques de mi bolsillo Esto no es viejo, no Esto no es robador Esto es un ritmo rico Suave que te traje yo Y es pa' la coda Y este pa' la flaca Ahora tiene la mano Todo baila chiquichaca Cuba, Cuba Esta cosa que siento Esto a mí me arrebata Yo me pongo contenta Al bailar chiquichaca No me vengas con cuentos Este ritmo te ata Lo mejor del momento Vamos a bailar chiquichaca Vamos a bailar chiquichaca Chiquichaca es un ritmo sabroso Que lo vamos a lumbiar Con sentimiento, banana Y a chepa con bachá Desde la cabeza a los pies Adiós a todo el mundo A chepa con bachá Y a chepa con bachá Y a chepa con bachá Y a chepa con bachá Se acabó Y a chepa con bachá 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 Y a chepa con bachá